hola mis niños este mi nombre es el señor durán y yo le voy a enseñar cómo pueden entrar a zoom en su ipad ok eso vamos primero vamos a la página de la escuela 390 ms 390.com vamos a buscar una información que me está corte le ha puesto ahí para los que tienen problemas entrando en la mañana tenemos un chat room aquí que ustedes pueden ir en la mañana y le podemos dar la información que necesitan sus siempre están ahí varias personas que lo pueden ayudar le pueden dar un clic aquí y lo va a llevar a un zoom a un pelón a un google mix que le va a dar la información que ahora mismo nosotros queremos buscar es como que podemos entrar a zoom eso cerramos este este cuadro aquí nos vamos a la esquina aquí de estudiantes y bajamos a problemas comunes con el ipad y aquí bajamos al último cómo podemos entrar a su yo aquí mister ortiz le ha puesto esto tiene que buscar la aplicación de zoom ya pueden si no le encuentran la pueden buscar así cuando entran le dan aquí donde te dice la llave aquí le ponen en one city hoy entran a esta pantalla ponen su información y una vez pueden poner su información lo lleva directamente a zoom ahí pueden ver que ustedes están con su con su aplicación de zoom con el departamento de educación lo vemos otra vez localizamos la aplicación de zoom localizamos donde está la llavecita ahí entramos n y c d o e y ahí ponen su información eso es de la cuenta que dice en one city student net ok ahora si ustedes entran su información su información y le sale así le dicen que su información está incorrecta lo que deben de hacer es bajar aquí a estudiantes cuando le le dan un clic aquí donde dice para resetear su su password lo va a llevar a esta página en esta página ustedes tienen que poner su número de id es el número de nueve dígitos que es la clave de para entrar a la ms 390.com para entrar a su email y aquí entonces ponen su fecha de nacimiento le dan a continuar y entonces van a poder ver toda su información vamos a buscar eso aquí en el tab de estudiantes problemas comunes con el ipad eso es aquí se llama en one city students account cuando le damos aquí vamos a ver lo que nos puso mister ortiz cómo podemos resetear nuestra cuenta se acuerdan entramos el número de nueve dígitos ahí luego la fecha de nacimiento nos va a decir nuestro username mire lo hay entonces cuando le dan a continuo le va a cambiar la clave para poner el mismo número del oces de su haití ahí y luego cuando le den sign en van a entrar a una forma nueva poner su información ahí y aquí pueden entrar a esta página de de teach hub y ahí van a ver zoom y van a ver google classroom todas sus cosas van a estar ahí se pueden abrir la aplicación de zoom a través de ahí o si le o si gustan pueden volver a hacer el proceso de nuevo pueden venir como le dije antes buscar su aplicación de zoom la localizan ya saben su clave y todo verdad entran aquí le dan a la llave cita en un sitio y ponen su información ahí y entonces lo va a llevar directamente al zoom le dan open le va a llevar al zoom y ya ustedes están ahí solamente le tienen que dar al link que le manda a su maestro y así pueden entrar directamente ok espero que este vídeo le haya servido de mucho y si tienen alguna pregunta recuérdense que todos los días en la mañana tenemos el chat room ahí donde ustedes pueden ir y pedir ayuda todos los días hasta las 11 usualmente yo lo hago hasta un poquito matar ok espero que esta información le hagas le haya servido de mucho bye bye